La noche está empezando La noche está empezando Ella me dice nana Pero si que descubrías Nos vamos pa' la parte de atrás Y no diga más nana Que te quiero callar Y agachar Y agártame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras Que quieras o no quieras Por todas las maneras Y agártame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras Pero por la pincha era Me dice La, la, la Dice la, la, la Quiero ir a la, la, la Ella no sé La, 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 la Dice la, la, la Que no hay na, na, na Eh Yo te quiero Tala, la, la, la Yo pa' la, la, la Y tú pa' atrás Ojalá Que lo vuelvo sentarte Tu suelta mujer Pa' subirte la puerta Y vete en gana Matanca la gana Yo te quiero Yo te quiero Tala, la, 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 la Y tú pa' atrás Bailando ella te lo pica Tu cuello ya gana Y rompe tu camisa Después que a todos se cifian De que te vayan Tengo una logisía Ella no suelta na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Eh Ella no suelta na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Eh Showtime Pégate Que la noche está empezando Pégate Que la noche está empezando Pégate Que la noche está empezando Pégate 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 Showtime Viste la versión ¿Qué? Esto se llama Una reunión familiar Papi, papi, papi Con yo Con tu sabio Yo me la rojo Sori Yo me he parado En mi mano Y se lo he dejado Showtime Ay Esto es pa' reventar La hipoteca